No tengo tiempo para juegos. ¿Alguna idea brillante? Bienvenidos a la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. 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 31 segundos para los súbditos. como pescar en un ponme a prueba 2 3 3 4 5 7 10 tiempo para juegos a que estás jugando con suerte Se suponía que eso era nuestro. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te sientes con suerte? ¡Suscríbete! 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 hay problemas no ¡Suscríbete al canal! ¿Te sientes con suerte? ¿A qué estás jugando? ¿Alguna idea brillante? ¿Alguna idea brillante? Parece... Siempre hay problemas... ¿Qué pasa? ¿Alguna idea brillante? 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 Nunca arrincones a algo que es peor que tú. No, 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 no. 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 No, no, no.